Hoy quiero confesarme, confesar mis pecados Quiero contarle mi historia, que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes, a mi centaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas, y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo, aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio, la leyenda viva Cuando no vi a papá el desayuno, me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran, los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la bicha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olviden ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio, la leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes Yo nunca tuve juguetes A mi Centaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio, la leyenda viva Cuando no vi a Pampa desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran lo mismo que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a papá desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran lo mismo que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la bicha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me de salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes Yo nunca tuve juguetes A mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa El desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la bicha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olviden ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarles Quiero contarles mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá Mamá y papá se separaron Caminé con los pies Caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Llorar cuando ni lágrimas tenía Yo soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran Lo mismo que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la bicha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino Él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan y se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes Yo nunca tuve juguetes A mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran lo mismo que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olviden ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes Yo nunca tuve juguetes A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran lo mismo que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendicio pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes Yo nunca tuve juguetes A mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a papá desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes A mi Centaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a papas Desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos Caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran lo mismo que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la bicha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia No, no, a la 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 Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a pampa de desayuno Me conformaba Cuando no vi a carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a papá el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan y se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerda Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría Que el chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrirme tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé Con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrirme tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a papas Desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos Caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo Con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran Los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino Él me guía Y yo solo le pido Que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan y se mueren Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando no vía pan pa' desayuno Me conformaba Cuando no vía carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olviden ni se mueren Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte Que mi suerte ya haría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes Yo nunca tuve juguetes A mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminei con lo pienso ¡Suscríbete al canal! 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 Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a papá desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olviden ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi centaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando no había pan pa' desayuno Me conformaba Cuando no había carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olviden ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos No se olviden la hasil de amor No se olviden No se olviden de obtener Si no se olviden la haya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 leyenda viva cuando no vi a papá el desayuno me conformaba cuando no vi a carro caminaba antes me sentía el dueño de todo ahora soy el mismo bobo con dinero y fama ahora me miran los que ayer no me miraba ahora me tiran lo mismo que me ignoraba antes perdía nunca ganaba y ahora en este juego soy la picha que faltaba pero mi padre a mí me cuida desde arriba y por el buen camino él me guía y yo solo le pido que me dé salud y bendición para mi familia ahora tengo gente que me odia ahora tengo gente que me quiere dicen que los hombres como yo no se olviden ni se mueren sufrir me tocó a mí en esta vida llorar cuando ni lágrimas tenía pero siempre supe que mi suerte llegaría el chamatito del barrio la leyenda viva hoy quiero confesarme confesar mis pecados quiero contarle mi historia que a nadie se la he contado cuando tenía siete años mamá y papá se separaron fueron pocos los momentos buenos y fueron muchos los momentos malos yo nunca tuve juguetes a mi sentad no nunca me dio regalo yo solo tuve una guitarra sin sorprendido mientras que se va y un micrófono de balón y un micrófono de balón aprendido lo falso amigo aprendí ignorarlo y en gratos pero siempre camine con los pies sobre la tierra porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría De chamaquito del barrio, la leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno, me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran, los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte ya haría De chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes Yo nunca tuve juguetes A mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé Con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría De chamaquito del barrio La leyenda viva